Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela Vencer la Culpa. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta historia. En esta telenovela podremos evidenciar cómo los padres de Paloma quieren alejar a Franco. La madre de Paloma le pregunta a su esposo si él cree que este hombre llegará a tener una relación bien con la señorita Paloma y él dice que sí pero que como siempre tratará de alejarlos para que ellos no estén felices. Esta pareja queda demostrado que ellos son los que alejan a las parejas de su hija. Pues si Paloma se casa y se va de la casa ya ella no tendrá responsabilidades y no tendrá que ocuparse de su familia como le está haciendo ahora. Manuela va a recoger a su hija Julieta a la escuela y le dará la noticia de que ella fue la persona que acusó a su padre Leandro y le dará los motivos necesarios. Pero esta joven no va a entender y lo único que va a hacer es irse en contra de su madre. Es un adolescente muy reverde y cree que su padre está haciendo lo mejor. Lo que sucede es que este hombre lo único que está provocando es desilusionarla y aumentar las expectativas en su hija Julieta para luego dejarla con el corazón hecho pedazos. Yanely es acosada por alguien que va a su lugar de trabajo y este muchacho siempre ha estado detrás de Yanely. Yanely no le quiere hacer caso y lo único que este hace es acosarla y molestarla. Ahora mismo ella tendrá que ver cómo defenderse. Yanely se ve muy vulnerable y piensa inmediatamente en Dulce, una joven que fue muy lastimada y que su hermano tiene algo que ver con todo lo que le sucedió a Dulce. Todo esto más en la telenovela Vencer la Culpa. Si te encanta esta telenovela puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones porque es totalmente gratis.